Enciéndanse las nuevas luces del viejo variete Puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astor Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer De ver a los artistas, esos ilusionistas Que hacen el mundo desaparecer Prepárense, frac traquinado y a la postela me Siempre es igual, cartón pintado y un mundo musical Disimular el espectáculo de continuar La concurrencia espera sonrisas por afuera Y por adentro ganas de llorar Pasaron guerras y revoluciones Perdimos unas cuantas ilusiones No la del cuento extraordinario Que alguien repite desde un escenario Tuvimos padres que nos castigaron Tuvimos hijos que nos criticaron Somos idénticos delante La feria mágica de los cantantes Enciéndanse las nuevas luces del viejo variete Puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astor Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer De ver a los artistas, esos ilusionistas Que hacen el mundo desaparecer El music hall es judígarla en eterna Como el sol o el nadie aquel Que espera un día cantar como Gardel Una canción Una canción La moda cambia No la posiación A escena los artistas Mientras el mundo exista No se suspende La función Enciéndanse las nuevas luces del viejo variete Puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astor Hoy como ayer Necesitamos olvido y el placer De ver a los artistas, esos ilusionistas Que hacen el mundo desaparecer Prepárense Frac traquinado y harapos de la mer Siempre es igual Cartón pintado y un mundo musical Disimular El espectáculo debe continuar La concurrencia espera Sonrisas por afuera Y por adentro ganas de llorar Pasaron guerras y revoluciones Perdimos unas cuantas ilusiones Lola del cuento extraordinario Que alguien repite desde un escenario Tuvimos padres que nos castigaron Tuvimos hijos que nos criticaron Somos idénticos delante Enciéndanse La feria mágica de los cantantes Enciéndanse Las nuevas luces Del viejo variete El viejo variete Puede volver El bailarín El bailarín Que imitaba Fred Astaire Hoy como ayer Necesitamos olvido y el placer Enciéndanse Las nuevas luces Las nuevas luces Del viejo variete Las nuevas luces Las nuevas luces El viejo variete Pueden volver El bailarín El bailarín Que imitaba Fred Astaire Hoy como ayer Necesitamos Olvido y el placer De ver a los artistas Esos ilusionistas Que hacen el mundo Desaparecer Prepárense Track traquinado Y harapostelame Siempre es igual Cartón pintado Y un mundo musical Disimular Disimular El espectáculo Debe continuar La concurrencia espera Sonrisas por afuera Y por adentro ganas de llorar Pasaron guerras Y revoluciones Y revoluciones Perdimos Unas cuantas Ilusiones No la del cuento Extraordinario Que alguien repite Desde un escenario Tuvimos padres Tuvimos padres Que nos castigaron Tuvimos hijos Que nos criticaron Somos idénticos Delante La feria mágica De los cantantes Enciéndanse Enciéndanse Las nuevas luces Del viejo Varieté Puede volver El bailarín Que imitaba Fred Astaire Hoy como ayer Necesitamos Olvido y el placer De ver a los artistas Esos ilusionistas Que hacen el mundo desaparecer